Cruzando el río me agarraron, ahí mismo, cruzando. ¿Sí está peligroso? ¿No te dio miedo? No. Todos los días, cientos de niños, tanto mexicanos como extranjeros, intentan cruzar hacia Estados Unidos y obtener el sueño americano. Desafortunadamente, muchas de las veces no ocurre así y son deportados. ¿De qué estados de la República son los menores que atienden? Bueno, los estados con mayor índice es Oaxaca, Chiapas y Veracruz. ¿Pero también llegas a tener menores de otras partes de la República? Perdón, ¿de otros países? De otros países que es Guatemala, Honduras y El Salvador, son los tres países. Llegan tristes porque no lograron el cometido que tenían, pero aquí ya los sensibilizamos, pasan con la psicóloga y ya me los tranquilizo. ¿De dónde eres originario? En El Salvador. En El Salvador. ¿Tienes familia en Estados Unidos? Sí, mi mamá. Ah, ok. ¿En qué parte está ahí? En Basta. ¿Tú también intentaste cruzar, o tú sí cruzaste Estados Unidos? Llegué a Houston. ¿Y luego qué pasó? Llegó la migra. ¿Qué estabas haciendo? Iba en camino. ¿Te detectaron porque no traías documentos o cómo fue? No traía documentos, traía documentos, pero de otras personas mexicanas. Me lo habían vendido. ¿En cuánto? En dos mil pesos. ¿Qué pasa con esos menores? Bueno, ahí... Una vez que llegan aquí con ustedes. Bueno, yo aquí nomás con lo que es el extranjero, yo nomás les presto lo que es el albergue. Toda su situación jurídica se encarga del Instituto Nacional de Migración. El proceso del mexicano yo lo llevo. Yo aquí, al momento de llegar aquí al centro, se hace una ficha, se levanta un expediente y localizamos al familiar. Ya sea vienen por él o lo trasladamos vía institucional. Y el extranjero, todo el proceso es migración a través de los consulados. Y al igual que los adultos, los menores de edad también se meten al río Bravo, cruzan hacia Estados Unidos, pero en la mayoría de los casos también son detenidos por la patrulla fronteriza. ¿Por qué salirse de ahí e intentar ir a Estados Unidos? ¿Cómo es la vida allá o cómo vivías tú? El riesgo de perder la vida a uno. ¿Por qué? Tantas pandillas y amenazas y todo. ¿Y por qué andas hasta por acá si eres de El Salvador? ¿Qué pasó? Porque íbamos a encontrarnos con mi mamá. ¿Dónde está tu mamá? Houston. ¿Cuántos años tiene ella? Siete años. ¿Y desde entonces que no la ves? Tengo aproximadamente 13 años de no verla. Una vez que llegan los menores aquí al CAMEF, ¿cuánto tiempo pueden durar? Tanto los mexicanos como los extranjeros. Mira, el mexicano puede estar entre minutos, horas, hasta una semana, dos semanas, dependiendo del traslado del menor. Y lo que es un extranjero está casi 90 días. Nosotros íbamos por escalones. Entramos a Chiapas, de ahí a Oaxaca, de Oaxaca a Puebla. Y de Puebla veníamos para Reynosa, donde nos agarraron. Oye, ¿y vas a intentar cruzar otra vez? No creo. ¿No tienes ganas de ver a tu mamá? ¿Cómo no? Pero, ni modo, está peligroso hacer viaje también. Ahorita lo que llevamos, hasta octubre, que te llevamos ya ahorita, van 837 menores. ¿Son mexicanos? Entre mexicanos y extranjeros. ¿Tú no te quieres quedar a vivir en Salvador? ¿No te hacen volver a intentarlo? Tal vez puede ser, pero no ahorita, a corta plaza, sino que después. ¿Vas a intentar cruzar otra vez? Ya no. ¿Y luego qué vas a hacer? No sé. ¿Y es la última o vas a intentarlo más? La verdad es la última. ¿No te quedaron ganas? No. ¿Por qué? No sé. Mejor no me quedo ahí aplicando para mi visa.